Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de Let's Go Lab, soy Gina Esta vez les voy a explicar un poco de cómo llegó Gina a Japón Sí, sí, esa es una muy buena pregunta Les voy a explicar, lo voy a intentar hacer lo más corto que se pueda porque es una historia muy larga Entonces, nada más les voy a dar unos tips para todos aquellos que estén pensando en venir a estudiar a Japón O quieran venir a trabajar a Japón, o quieran venir de viaje, lo que sea Les voy a dar tips para eso, ¿va? Entonces, primero vine a estudiar, primero vine a estudiar el idioma, vine a estudiar japonés Después de que me gradué de preparatoria, antes de entrar a la universidad, vine a estudiar japonés Y después entré a la universidad, pero en Japón Va, entonces, ¿cómo llegas a Japón? Es una muy buena pregunta El primer paso, o ¿qué fue lo que yo hice? No sé si ustedes conozcan, hay un programa que se llama Monbu Kagakusho Que ellos están encargados de dar becas para irte a estudiar a Japón Ahora, yo tomé ese examen de la beca, pero no me dieron la beca Porque, nada más les quiero decir, el examen es muy difícil Yo sé que hay muchos becados que sí lo tomaron Y sí pasaron Y, wow, felicidades Porque sí, a mí se me hizo muy difícil Yo quería estudiar biomedicina Entonces, todo acerca de, ¿sabes? Era un poco más difícil el examen en relación a matemáticas Y todos los conceptos que tenías que ver Porque el programa de estudios es muy diferente El de Japón al de México El de Japón es muchísimo más avanzado Y más técnico A lo que me refiero es que, en sí, cuando ya estaba yo en las clases Los maestros se dedican nada más a decirte lo que está en el libro No son para nada prácticos, puedo decirlo así O sea, nunca vas a ver a nadie participar en clase Así, este... Es muy raro ver al maestro haciéndote preguntas Y muchísimo más raro ver que alguien conteste A lo mejor no es así en todas las universidades En mi programa de japonés no era así En la universidad, sí Pero en la universidad, siempre siento japonesa Y éramos, creo que nada más Seis extranjeros en toda la carrera, ¿no? Entonces, no Este... Esa es una barrera muy grande, creo yo Porque estamos acostumbrados a ser más participativos Interactuar más con el profesor Y pensar Los japoneses no piensan Perdón La verdad Este... Los japoneses son muy mecanizados Lo que viene en el libro es lo único que te voy a contestar No les enseñan a razonar Y creo que ese es un problema muy grande en la sociedad japonesa, ¿va? Pero es algo que nadie te lo cuenta, ¿va? O no lo sabes hasta que no vives en Japón Entonces, eso es algo que solo quiero que lo tengan en cuenta Cuando ustedes se vengan a estudiar Yo sé que no va a ser la historia... No va a ser la misma historia para todos, definitivamente Pero solo que lo tengan en cuenta Que son muy metódicos Vienen así como que dice Estudiando lo que viene en el libro Con el maestro no creas que vas a tener así clases divertidas No Son directamente como viene así en el... Aquí le llamamos Shirabas Que es este... Todo lo que vas a ver en el curso, ¿no? Entonces Este... Regresando a que aplique A la beca de Monbukagakushou Este... No me la dieron Porque no alcancé Me faltaron unos puntos para poder pasar Este... Aparte Que hay una condición con la beca de Monbukagakushou Es que tienes que regresar a México O sea, terminas tus estudios Y no te puedes quedar en Japón Tienes que regresar Entonces Este... Porque su... Fin es como quien dice Que aprendas en Japón Y ese conocimiento lo uses en México O... No sé En Argentina O en Chile En Perú Entonces Este... Lo que pasa es que ya no se ve Si me quiere quedar O no me quiere quedar Entonces ¿Qué es lo que pasa? Busqué la universidad Que tuvo un programa de idioma Que en mi universidad fue Kansai Kansai University Y ahí tienen un programa Para aprender japonés Ahora Ellos también Tienen becas No todos Pero son becas Que ya que llegas a la escuela Aplicas Y son algunas Que las del gobierno directamente O la escuela directamente O sea que sí Puedes conseguir beca Pero es Ya que estés en Japón Ahora Por lo general Para entrar A una escuela normal Sin pasar por el Monbukadakushon Lo que vas a tener que hacer Es que en serio Vas a tener que aprender Primero un poco de Japonés En tu país ¿Por qué? Porque por lo general Te piden El N3 Mínimo Que es el El examen de Nivel de japonés El nivel 3 Es este El N5 432 No creo Si no me falla la memoria Entonces te van a pedir El N3 Para el Monbukadakushon Creo que no Porque De hecho entras Como quien dice Con ellos A aprender japonés ¿No? Entonces Eso es lo que pasó Me vine a estudiar Estuve dos años Estudiendo japonés Y después Apliqué Como cualquier japonés A una universidad japonesa Entonces También en la universidad Te dan beca Así que chicos No tengan miedo No tengan miedo Tranquilos Los dejan trabajar Sí También Puedes trabajar Medio tiempo Máximo 20 20 horas Por semana Creo No te puedes pasar Más Porque Migración Te va a vigilar Porque estás trabajando Se supone que vienes Como estudiante No como trabajador Ahora Si quieres venirte A trabajar a Japón Necesitas Tenga en mente Mínimo El N2 O N1 El N1 Si yo sé chicos Es muy difícil Pero no imposible Así que Por lo general Les van a pedir eso Sí Después No son tan Exigentes En cuanto al currículum Claro Depende de la empresa A la que estés aplicando Pero Por lo general Eso sí Va a ser de cajón Siempre y toda la vida N2 N1 Entonces Si quieren venir Por ejemplo A trabajar No estudiar Les recomendaría Que hicieran Un curso Por lo menos De japonés Aunque sea Medio año O de un año Si quieren vivir Aquí por un largo tiempo ¿Por qué? Porque en serio Los japoneses No hablan inglés Es muy difícil O sí hablan inglés Pero les da miedo Hablar Entonces A fin de cuentas Tienes que hablar japonés Es un poco complicado Sí Entonces Les recomendaría Aprender japonés Chicos Este Porque Si es un poco complicado Y más cuando te vas de viaje Por ejemplo Que vamos a ir Las pequeñitas Como por ejemplo Este Tokashikishima Aquí O sea No No hablan inglés Ponle que Hablen sí Para Por ejemplo Para que rentes un bote O cosas así Pero no para poder vivir ¿Sabes? No llegan a ese nivel Entonces Les recomendaría Muchos de esos chicos Estoy ahorita Hecho con Parte de mi equipo Con Yama-chan Que Saben que nos ayuda También a tomar los videos Y todo Para ver Cómo nos puede ayudar Para hacer algunos videos Acerca de Cómo aprender japonés Y Poder ayudarles Enseñándoles Lo básico Eso sí Les puedo enseñar Claro que sí O por ejemplo Si quieren venir a Kansai Acerca del Kansai-ben Que me fascina Yo adoro el Kansai-ben Entonces Me gustaría ir enseñándoles También eso O cómo escribir japonés Para que ustedes También vayan aprendiendo Ahorita Vamos a aprovechar Nuestro tiempo En la pandemia Así que chicos Vamos a estudiar juntos Ya lo sé Este No aparte es muy divertido ¿Saben? Y es un poco más fácil No soy maestra de japonés Pero Sí les puedo enseñar Yo también tengo El N2 Sí Me faltaron Para pasar el N1 Pero Voy a ir por ese N1 También Así que no se preocupen chicos Este Por lo pronto Entonces chicos Si quieren saber algo Exactamente acerca de Japón O que tengan alguna duda Déjenmelo saber Y vamos a ir haciendo videos Sobre eso Este De lo que sea No importa Chicos Llevo aquí Siete años Échenle Échenle ¿Sale? Entonces Por lo pronto chicos Los dejo Vamos este A seguir planeando Nuestros siguientes videos Para que Mientras aprovechemos Este tiempo libre ¿Va? Chicos Les mandamos muchos saludos Muchos abrazos Se cuidan mucho Y nos vemos en el siguiente video Va Bye Jona Mata ne